En el grupo de las Tómeros del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, estamos desarrollando nuevos métodos de reciclado químico para materiales poliméricos, incluyendo plásticos y caucho. Actualmente, la mayoría de los residuos poliméricos se reciclan por métodos mecánicos, reduciendo su tamaño, para posteriormente poder ser reprocesados o poder ser aplicados en otras aplicaciones. Sin embargo, la mayoría de los residuos poliméricos son mezclas complejas con otros materiales o incluso con otros polímeros que hacen que esos residuos queden fuera del círculo o del ciclo de reciclado. Es ahí precisamente donde el reciclado químico muestra todo su potencial, ya que son procesos selectivos que permiten ser aplicados a estos residuos complejos poliméricos, obteniendo los monómeros que lo constituyen y de esa manera pudiendo recobrar todo el valor material de estos residuos. En los últimos cinco años hemos desarrollado un nuevo método de desvulcanización termoquímica capaz de ser aplicado a residuos de caucho procedentes de neumáticos al final de su vida útil. Estos materiales pueden ser utilizados como materia prima secundaria para poder volver a ser empleados en la producción de artículos de caucho, como por ejemplo bandas de rodadura de neumáticos o bandas transportadoras. Por otro lado, también hemos desarrollado un nuevo método de reciclado químico selectivo de poliésteres capaz de ser aplicado a residuos complejos del pez, como pueden ser textiles procedentes de ropa usada, textiles procedentes de neumáticos al final de su vida útil o residuos multicapa. Estos polioles líquidos pueden ser empleados para la síntesis de poliuretanos para diferentes aplicaciones, como por ejemplo espumas hidropónicas, filamentos de impresión 3D o como relleno de neumáticos. El principal desafío de este proceso en los próximos años es precisamente alcanzar la madurez suficiente para poder ser implantados industrialmente. En este sentido, tenemos una amplia red de relaciones público-privadas que nos permiten trabajar con empresas como por ejemplo Signus, Sacir, Repsol o Arquema, para precisamente poder implantar lo antes posible estos métodos químicos y así poder mejorar la circularidad y la sostenibilidad de estos materiales poliméricos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!